Son 28 equipos los que participan en esta actividad. El objetivo es que los estudiantes dejen a un lado el teléfono, tablets o computadoras y salgan a practicar deporte, aparte que no sean captados por pandilleros. La estrategia es bien vista por algunos sectores, pues este tipo de eventos no se hace desde hace 20 años. Tratamos de inculcar la práctica del deporte, especialmente con los jóvenes para que estén alejados de toda situación mala. Ahora tenemos muchas cosas que los alejan a ellos en la práctica del deporte y esto es una manera, es una forma de incentivarlos. El experimento es bueno porque mantiene ocupada la mente y cuerpo de los alumnos. Es una oportunidad incluso para que ellos incursionen en un deporte donde puedan destacar. Han pedido involucrarse en estos deportes y yo creo que es de beneficio para ellos. Yo creo que también las redes sociales los están afectando de alguna manera y esta es una sana forma de divertirse. Los docentes explican que la unidad entre alumnos de establecimientos les abre oportunidades para alejarse de los vicios. Es necesario generar estas actividades y que las autoridades, dígase desde Gobernación Departamental, desde las municipalidades, las autoridades educativas sobre todo deben de involucrarse un poco sin resentimiento y sin ver nada más que el bien de los mismos patojos. La intención de organizar estos campeonatos es que pueda haber oportunidades y atención a los alumnos. Los docentes consideran que es necesario que se aplique disciplina con alternativas que motiven una vida sana. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi Samayoa. Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión.